¡Mira, Marple! ¡Es un huevo de pascua! ¡Guau! ¡Murple también pintar! ¡Murple también pintar! ¡Sí! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Murple quiere pintar! ¡Huevo grande! Estoy seguro de que los dinosaurios tenían huevos muy grandes. ¡Dinosaurios! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! Pintemos huevos de dinosaurio. ¡Guau! ¡Triceratops! ¡Y tiene un huevo! ¡Hola, Triceratops! ¿Podemos pintar tu huevo? ¡Tarán! ¡Tu huevo de pascua está pintado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quieres que también pintemos tu huevo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Dinosaurio! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, Marple! ¡Oh, oh! ¡Ese no es un Triceratops! ¡No! ¡Es un Pterodáctilo bebé! ¡Cambiar los huevos! ¡No te preocupes! ¡Murfle y yo te traeremos a tu bebé de vuelta! ¡Sí! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Mira, Marple! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Disculpa, Pterodáctilo! ¡Intercambiamos los huevos! ¡Aquí está tu bebé! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ah! ¡Aquí está devuelta tu bebé! ¡Triceratops, bebé! ¡Sí! ¡Regresémoslo con su mamá! ¡Y justo a tiempo! ¡Mira! ¡Regresaremos a nuestro tiempo! ¡Adiós! ¡Ahí están! Parece que el Conejo de Pascuas les dejó un regalo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás listo para seguir pintando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Ese huevo está enorme, Troy! ¡Sí! ¡Lo encontré escondido detrás de un árbol! ¡Hoy es Pascua! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Wii! ¡Wush! ¡Bluf, bluf, 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 bluf! ¡Oh! ¡Quiero uno de esos huevos de Pascua mágicos también! ¡Nosotros queremos un huevo también! ¡Tal vez el Conejito de Pascua escondió más huevos! ¡Oh! ¡Hagamos una búsqueda de huevos mágicos de Pascua! ¡Ja, ja, ja! ¡Nosotros encontraremos más huevos! ¡Ya lo veremos! ¡Murfle, transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos! ¡Que gane el mejor bandido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hombre de acción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! Así que no todos los huevos tienen juguetes dentro. ¡Oh! ¡Sólo quería darme un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encontré uno! ¡Ya! Me pregunto qué habrá dentro. Estoy seguro de que es uno de los últimos huevos. Espero que tenga algo bueno. ¿Qué? ¿Está vacío? No, Stein. Había confeti adentro. Y yo amo el confeti. No puedo encontrar ningún otro huevo, Morphle. ¡Morphle encontró uno! ¡Guau! 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 ¡Subimos mucho! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Otro huevo! ¡Un huevo de oro! Ese es el último huevo en toda la ciudad. Y es nuestro. ¡Oh, no! ¡No es suyo! Morphle, ¡transfórmate en un avión! ¡Oh! ¡Tiene as! ¡Y viene en nuestra dirección! ¡Má! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! Morphle, ponte delante del huevo. Ahora sopla algunas nubes hacia arriba en el aire. Ahora el huevo no puede ver dónde estamos y nosotros podemos... ¡Atraparlo! ¡Oh, lástima! ¡Atraparon el huevo! Veamos qué hay adentro. ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Rico! ¡Eso fue divertido! ¿Se les antoja un pedazo de chocolate? ¡No! ¡Gracias! Morphle, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Fuegos artificiales! ¡Guau! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morphle. ¡Morphle, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año! ¿A dónde vamos? ¡Vamos por Phoebe primero! ¡Phoeve! ¡Morphle, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo! ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar. ¡Murphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shell y la sirena! ¡Ir por! ¡Más amigos! ¡Hola, señor alcalde! ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Murphle, transfórmate en un avión! ¡Murphle, transfórmate en un teléfono Aha! ¡Murphle, transfórmate en un teléfono! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Recojamos un poco de hielo fresco! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Je, je, 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 je! ¡Una hurraca! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos ir tras él! ¡Una hurraca! ¡Morphle, transfórmate en el barco! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos estar el placer! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos ir tras él! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, no! Tu regalo está completamente arruinado, papá. ¿Arruinado? Para nada. Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Marvel. Transformate en un pterodáctilo. ¡Genial! Ustedes están aquí para rescatarme. Estoy atrapado en esta isla y está llena de... ¡monstruos gigantes! Esos no son monstruos. Son los dinosaurios de juguete. ¡No, espera! ¡Te comerán! No dan miedo. Son mis juguetes. ¡Cobraron vida con el rayo vital del profesor Rashid! ¡Guau! ¿En serio? ¡Marvel! Tú también transfórmate en un tiranosaurio Rex. ¡Esto es increíble! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! Con mi última invención, yo puedo invertir la gravidad de cualquier objeto que quiera. ¡Me acerta ahora, profesor Rashid! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wiii! ¡Gajajajaja! ¡Com este espelho, yo poderei acertar a mi mismo! ¡Caóticos tubos de teste! ¡Yo esqueci de acertar a invención! ¡Ese es nuestra chance! ¡Ah, no! ¡No! ¡De ahora en diante, nosotros seremos los bandidos de la gravidad! ¡Marvel! ¡Vá atrás de ellos! ¡Vá atrás de ellos! ¡Nos tenemos que salvar a esta mavera! ¡Aquella senhora, Marvel! ¡Vá atrás de ellos! ¡Vá atrás de ellos, Marvel! ¡Vá atrás de ellos! ¡Ah, no! ¡Morphle! ¡Morphle en un avión! ¡Olá! ¡Eles están en la loja de pets mágicos! ¡Nos podemos roubar todos los pets mágicos que quisermos! ¡Hoy yo realmente estoy supimpa! ¿Vocé no lo que está, Sr. Espelho? ¡Vocé, certamente está! ¡Nos entregue todos los pets mágicos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Nos ficamos con eso! No hay lugar en el mundo donde sea más divertido trepar a los árboles que en la jungla, ¿cierto, Morphle? ¡Hey! ¡Mira! Parece que ese cocodrilo está sufriendo Me asusta mucho como para acercarme a él, Morphle Deberías transformarte en un cocodrilo también para que puedan hacerse amigos ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! ¡Al cocodrilo le duele un diente! Deberíamos ayudarlo cepillando sus dientes ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡El cocodrilo está perdiendo un diente de leche! ¡Por eso tenía dolor de muelas! Ahora podemos poner el diente aquí y esperar al hada de los dientes ¡Ah! ¡Esta es una larga espera! Tal vez el hada de los dientes no viene a la jungla ¡Ah! Esperemosla solo un ratito más ¡Ah! ¡Suscríbete! Bienvenidos a la gran competencia de construcción de casas. ¡Estos son nuestros participantes! Las reglas son simples. Construyan una casa muy linda del material que deseen. Nuestra casa estará hecha de piedra. La nuestra estará hecha de algodón de azúcar. ¡Mmm! Nosotros haremos el mejor castillo de arena que jamás hayan visto. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, no! Olvidé traer cemento. Ahora estos ladrillos no se pegarán bien. ¿Debemos ayudarlos, Murphle? ¡Transfórmate en un camión de cemento! ¡Muchas gracias, Murphle! Ahora tenemos una oportunidad otra vez. ¡Oh, vaya! El algodón de azúcar no se adhiere tan bien como pensaba. ¿Cómo crees que podemos ayudarlos, Murphle? ¡Miel! ¡Sí! ¡Vayamos a buscar algo de miel! ¡Gracias! ¡Esto es perfecto! Ahora finalmente tenemos tiempo para construir nuestro castillo de arena. ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Oh, no! ¡Espera, Murphle! ¡Tengo una idea! Tres, dos, uno... ¡Y se acabó el tiempo! ¡Veamos qué han construido! ¡Ah! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Y fuerte! ¡Es bonito! ¡Mmm! ¡Y también delicioso! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Y tan grande! ¡Se merecen el premio! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja! ¡Caí en su truco! Pero no tienen una casa, así que no puedo darles el premio. ¡Está bien! ¡Nos alegra haber ayudado a los otros equipos! ¡Entonces le doy este premio a... ¡Ustedes! ¡Por construir una casa... ¡Mmm! ¡Con tan buen gusto! ¡Muchas gracias! ¡Pero no podría haberlo hecho sin Mila y Murphle! ¡Y como recompensa! ¡Pueden comer toda la casa ustedes mismos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este premio a... ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Deberíamos comernos un helado! ¡Oh! ¡Helado! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? Es mi nueva mascota mágica. Le encanta el frío. ¡Esa no es una mascota mágica, papá! ¡Es un pingüino! ¿Qué? ¡Ah! Por eso es que no parecía tener ningún poder mágico. Deberíamos regresarlo al polo sur. ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego, pingüino! No puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica. Gracias por ayudar, Mida y Morphle. Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas. Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto. Gracias por ver el video.